Cuando recién llegué dije, tenemos que darle un uniforme gratuito a todos los niños y niñas y tenemos que acabar con las cuotas estudiantiles, tenemos que quitarle esa carga a las familias y sacábamos números, es una cantidad enorme de dinero acerca, entre uniformes y cuotas estamos hablando que al año pagamos más de 450 millones de pesos, ¿de dónde los vamos a sacar? ¿de dónde? Pues nos pusimos a trabajar y a buscar y a quitarle al aparato de gobierno y quitarle aquí y allá a cancelar programas y nos aventamos, yo ahorita ya vamos tres años consecutivos que estamos entregando uniformes gratuitos y acabamos con las cuotas estudiantiles y estamos arreglándonos los planteles, estamos fortaleciendo el tema matemático para fortalecer el pensamiento lógico matemático de los alumnos, estamos haciendo un centro de formación docente para capacitar a los maestros, pero lo más importante que estamos haciendo, estamos explotando la fórmula de trabajar juntos alumnos, maestros, padres de familia y el gobierno para dar resultados.